vamos a empezar ya a preguntar pues ahora sí que espera voy a lograr estela desde pequeño he tenido dolores de cabeza dolores de cabeza pero demasiado intensos y pues me dicen que son migrañas que no coma esto que no coma lo otro y pues finalmente no veo que tenga mejoría en nada aquí en esta parte de la nuca siento como si tuviera un palo en la nuca así como se lo sacamos como si alguna vez estaba ahí como por mucho tiempo pero hay un tiempo que desapareció y otra vez ha vuelto a aparecer últimamente dolor en las rodillas pero eso sí es reciente y me di cuenta cuando cuando empecé a sentirlos como como muy palpable el momento y es reciente no era lo que unos tres meses como si me hubieran clavado algo así con las rodillas como si me hubieran clavado algo y después de eso he empezado a sentir debilidad las piernas de hileadas hay veces que como que no me aguanto la caminar largo y pues como yo siempre he tenido la pierna fuerte pero me parece como un poco complicado estar padeciendo eso es todo lo contrario a lo que yo haya venido viviendo hay algo en el estómago que se me inflama muchísimo se me inflama mucho el estómago y siento que algo coge por acá y me sube hasta aquí hasta esta parte de la garganta y como que ahí es algo como que me asfixia hay bloqueos bloqueos en diferentes obstaculos creo que si yo tiene unas cosas claras respecto a algo del trabajo para conseguir por lo menos eso de la abrilio casi que que complique para conseguir la plata casi que no y ya prácticamente eso esta dado y eso esta hecho y no prácticamente que no fue bien entonces son cosas que como que ya las tengo no definidas las tengo claras y de pronto y ustedes cuantos son? nosotros en la familia yo soy mi familia y tu esposo? no mi esposo se abrió el patio se fue mi esposo como se llama sin apellido? Ricardo se abrió el patio si con quien se fue? con la otra que paso? no pues no tuve nunca claro que fue lo que paso aparentemente la mamá la que se lo la que la hubiera pasado la que la hubiera pasado? si la que la hubiera que incluyo ahí si aparentemente pero pues no se yo no se que pudo haber pasado cuantos? hace mucho tiempo? uy si hace mucho esta niña estaba pequeñita hace mucho tiempo le perdimos hasta la cuenta de los años 7 una señora me consultó también con una especie de constelación ah si tuvieron la constelación? si me hicieron las constelaciones familiares pero yo no se que esa señora me dijo un poco todo de cosas todas feas y pues yo no le di sentido de nada y para eso lo que hizo fue como agredido entonces no se que se no se porque la señora actuvo de esa manera entonces ella dice que era porque había una maldición por allá de la época de una época antigua por allá de un pocotón de días atrás que había una maldición para toda la familia que un microbio cósmico que eso somos nosotros pudiera cambiar los destinos del universo como sería un caos yo lanzando maldiciones para que cumplan doscientos, trescientos años yo que eso es para el universo un microbio si yo me pareció esta ofensiva y la señora de verdad fue muy guacha entonces a ver esa señora como que hay que perdonara perdonara porque usted esta, esa señora ya creo que la atendió a usted y usted todavía la esta recordando perdonara, como llama? ay yo no lo acuerdo ahorita le digo ahorita le digo como se acuerda? una señora tinsay tinsay la señora costelación se llama tinsay 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 el año pasado ahorita como final mediados de año ocho ehm siento que hay mucha carga familiar que mucho complica entre todos nosotros en la familia y pues eso me afecta muchísimo y se va a saber porque se presenta la situación o si es que yo misma la genero no se y no se la sabe si ya se han estado conmigo en otros momentos eso se puede averiguar se puede saber se debe saber conmigo en este par de muchachos carolina y jennifer jennifer es con i con jennifer y latina con doble e en una ocasión en el año pasado bueno en 2012 mmm yo sufrí un poco como de alteraciones bruscas como en el sueño y como en la vida cotidiana y tuve muchísimo problema el sueño casi no podía dormir e en una de esas noches de que yo estaba totalmente despierta como tipo 2 de la mañana yo sentí que o sea yo no estaba despierta pero yo no me muevo ni me levanto ni nada yo me quedo quieta en la cama me quedo tranquila en la cama y lo que si después uno dice bueno porque no estoy bien encima me toca irme a trabajar o sea como esa angustia de que de que no me estoy compensando el sueño para poder trabajar y estaba yo en esas cuando como tipo 2 de la mañana yo sentí que en esta parte de acá me me introdujeron como como unos imancitos como unas cositas así y yo recuerdo los dedos de de las manos que introdujeron esos imanes como yo creo que nada menos como este tamaño don Aurelio algo así y los introdujeron y solamente ni cuando de unos fueron las manos muy bonitas unos dedos muy bonitos como las mías esa se parece esta ya me están girando los dedos y y y me pareció rarísimo y no se que se trata de mi y y no si eso era o sea yo no encuentro que sea malo pero o sea que sea negativo pero si si no es si no es mal si no es negativo porque me molesta yo siento mucho dolor en esta parte que yo no siento que eso sea malo me gustaría saber que fue lo que pasó ahí porque eso siempre me dejó como inquieta porque es que es algo como que yo lo vi o sea no es que yo me lo soñé y que yo me lo imagino yo lo vi realmente entonces entonces yo no se si no voy a entender ese tipo de cosas como fue y entiendo ustedes aquí pasó ahí ¿no? con unos imanes la situación económica muy complicada muy apretada ¿no? 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 ¿aquí? jajaja pero hace mucho tiempo el gerente ya me murió jajaja la situación económica complicadisima chuto de cosas no me falta Tenía algo de inseguridad, esto que me subí hacia esta parte por acá es algo como muy, como algo como que invade este espacio, como algo como que lo invade, entonces me hace sentir cansada y no me deja tampoco dormir, siempre me desvela bastante. ¿Le puedo decir algo que se le olvidó? ¿Qué? No puedo intervenir de ninguna manera. No, sí, dilo, dilo porque no está copiando. Lo que te dije, esa prevención hacia todo. Ah, sí, que tiene mucha prevención hacia todas las cosas. ¿Prevención qué? Prevención, como una prevención general, como un cuidado a toda hora. Como tenga cuidado de esto, cuidado, se va a caer, va a pasar esto, va a pasar lo otro, cuidado, 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 cuidado. Ella todo el tiempo anda en una constante... Como una lucha muy fuerte. Sí, como en una lucha muy fuerte por prevenir riesgos. Exagerada para prevenir riesgos. Exactamente. Y es con todo el mundo. Hasta con el gato. Es muy precioso. Sí, es. Todo el mundo se da cuenta de eso porque es una constante de su forma actual. Ehhh ah también, que mucha inseguridad, soledad y... ¿Inseguridad? ¿Estás segura de eso? Sí. Sí. Y cero amistades. ¿Y lo tiene que acceder? Sí, quiero ver por qué. ¿Por qué y para qué? Porque me parece extraño que ha sido muy repetitivo. De mucho tiempo atrás. ¿Listo? Yo creo que sí. Sí, algo más. ¿Tú te vas a dar algo? No, lo en la cabeza. Sí, lo en la cabeza. Ay, los ojos. Me están molestando muchísimo los ojos y pues yo considero, creo que considero que ha sido de problema. Ay, me están enviando las cosas. Sí, 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 eso sí me está preocupando mucho. Usted va a tener que ir a hacer un curso excelente. Sí. Aquí en medio nos están dictando en el Instituto Parkinson. El doctor Alemán Alzheimer. Mal bueno. ¿Cómo manejar rápidamente las cosas? ¿Sabes cómo es el examen que más que le hacen a uno? Lo paren en una puerta y le preguntan, ¿está filtrando o lo está saliendo? Y si me dicen, no me acuerdo, les engaño el curso. Sí, eso me está pasando últimamente. Me parece muy triste porque yo siempre tenía muy buena memoria. Bueno, vamos a comenzar. Yo me quiero ver cómo divagarlo porque no encuentro... No quiero estar buscando nada. No, no, no. Es divagando. Este es un ejercicio que es de divagación de pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, si estabas divagando en algo, me dice Aurelio, estoy divagando en esto. Estoy divagando en que la respiración no la hiperventilación que usted dice. No, es que eso no lo hemos hecho todavía, ¿no? Es que estamos primero en un ejercicio previa a la hipnosis. Este ejercicio es para medir tu sensibilidad y para mirar que no tengas preconceptos y que no estés siguiendo como un patrón, como un mapa, una ruta. Entonces, repitamos el ejercicio. Voy a contar de uno a cinco y deja que a tu mente llegue algún pensamiento de sentimientos o emociones, o un momento triste, o un miedo, o algo en tu niñez. Entonces, contaré uno a cinco y me lo dices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si es la día o la noche. ¿Ya lo estás recordando? No, yo sigo divagando y no encuentro nada. No... ¿Y qué estás buscando? A ver, te ayudaste a la búsqueda. No tengo ninguna imagen. No hay imagen tampoco. No es que usted tiene los ojos cerrados. ¿Cómo va a ver? A mí me ocurre lo mismo también cuando lo cierro, no veo nada. Pero puedo pensar y puedo sentir. Y de eso se trata este ejercicio, de pensar en algo triste de tu vida. De pensar en un momento en que tuviste nieve. De pensar en un momento en que tuviste inseguridad. Es de pensar, no van a haber imágenes, ni vas a encontrar nada porque no estamos buscando nada. Repitamos el ejercicio otra vez. Uno, algo que te haya afectado puede ser en tu niñez, o cuando estabas joven, o en el colegio, o algo relacionado con Ricardo. Uno, dos, es simplemente un recuerdo. Tres, cuatro, cinco. Tres, tres. De pequeño acuerdo, algo que me molestó muchísimo. Que no escutaron el capullo. El cabello con capullo. Tres, tres. Yo lloré mucho. Tres. gustaba ese estilo. Ajá. Y una serie de dificultades a nivel familiar. Sí, dificultades de todo tipo económicos de afecto. Sí, muchos inconvenientes a nivel de familia. Ajá. Y muchas discusiones de un papá y una mamá. Ajá. Mucho faltante. Casi que en todos los aspectos. ¿Y qué estás recordando de ese momento? De ese momento, eh, dificultades que había para todo. Para resolver, échalo más mínimo. Ajá. Observa más o menos qué edad tienes ahí. Cinco años. Tengo cinco años. ¿Y con qué te entretienes? ¿Qué haces? Nosotros jugamos entre todos. Entre familia. Ajá. Cada, eh, con los hermanos. Jugábamos todos. Ajá. 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 A diferentes de cuando nos poníamos de acuerdo y jugábamos todos. Ajá. Ajá. ¿Y a qué juegas? Nosotros nos hacemos compañía. ¿Y a qué juegas? Jugábamos a a las fincas. A las fincas. Jugábamos a... Sí, que éramos unos como hacendados. Somos hacendados. Y... Y teníamos para uno unas... una... una... una hacienda que hacíamos... con lo que sobraba el PSD. Ajá. La lama. Ajá. A qué imaginación, qué creatividad. Y entonces hacíamos actos. Ficimos, éramos, éramos, eran conmigo ocho. Ajá. Entonces ahí nos pasamos la tarde. Sobre todo recién que pasaba diciembre y quedaba lo del PSD. Claro. Entonces se ponen a intercambiar. Sí. A comprar y vender fincas entre ustedes. Ajá. y después... Malgrado jugábamos ya cosas en la calle. Ajá. ¿No pasamos entretenidos? Sí. Lo pasamos todos como... como bien entre todos. Ajá. Ahora con ese amor que ya comienza a crecer en ese corazón, ve profunda otro momento en tu niñez. Contaré de uno a cinco. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Cinco nosotros las observábamos, era feo, discutían por todo, y jamás hubo acuerdo de nada, jamás hubo acuerdo de nada, te voy a contar una historia de cuando yo estaba en la escuela, teníamos allí un profesor que era leguetas, alegón, negativo, nada le gustaba, no se suba, no se baje, no se tire, no corra, no se ensucie, no me conteste así, no sea grosero, esa maqueta le quedó fea, ese resultado está mal, nada le gustaba, tanto que le pusimos un apodo, más o menos acorde con su carácter, carenalga, y teníamos otro que era todo lo contrario, optimista, positivo, a todo le veía el lado bueno, que importa que se ensució, la mugre la saque el jabón, ese experimento está bueno, esa maqueta está bonita, la cámbiale esto, póngale esto acá y le queda perfecta, a todo le veía lo bueno, pues de los dos aprendimos, de carenalga, cómo no se deben hacer las cosas, y del otro, cuál es la manera correcta de ejecutarlas, pero todos nos enseñaron, pues bien, veo que tienes en tu casa, en tu hogar, un excelente profesor, no, tu papá, no haga como yo, no se comporte como yo, no trate a sus hijos como yo, no les dé mal ejemplo como yo, si sigues las enseñanzas de tu papá, podrás llegar a ser la mejor mamá del universo, pero eso sí, tienes que poner en práctica lo que le está enseñando ese profesor, porque es de lo bueno que he visto, no solamente es teórico, también es práctico, te lo muestra con ejemplos, cómo no debes actuar, cómo no te debes comportar, que utilice el método no, ah, sí, que amo hacer, hay profesores así, todos lo perdonamos por haber utilizado un método que a ti no te gusta, pero que si sigue las enseñanzas, aprenderás muchísimo, claro está que si no lo quiere perdonar todavía, espere seis años más, ya dentro de seis decide, o dentro de seis puede esperar al gordo, y el gordo sí le soluciona eso, mira, no te digo quién es porque no lo vas a conocer, pero sí te explico qué hace, el gordo es quien maneja un horno de cremación, va a encender el horno, en tu caso más o menos dentro de 39 años, espera diez minutos, a los diez minutos apague el gas, espera que se enfríe el horno, y luego coge con una brocha y empieza a recoger esa ceniza que quedó en el fondo, y le empaque en una caja de madera, y le envía a una familia que tú no vas a conocer, Aurelio como que no la va a conocer, es mi familia, son mis hijas, son mis nietos, no es Telita, no es tu familia, tu familia estaba en la iglesia, toda desesperada porque no llegaban con tus cenizas, el curita ya iba a empezar la misa, y el gordo para salir del paso, mandó una ceniza de un maníaco sexual que él tenía ahí y que nadie reclamó, NN, y no te imaginas los discursos que echaron esa tarde ahí en la iglesia, ay, cómo era buena mamá, cómo era inteligente, ese corazón que tenía, terminó la misa y se fueron con esa cajita para un cementerio, que ni digo cuál es porque ni siquiera lo conoces tampoco, bueno, y qué pasó con las tuyas, tu cajita se le enviaron a una familia que estaba esperando las cenizas de un bebé, y también lloraron y hablaron maravillas del bebé, y luego con tu cajita se fueron para otra iglesia o cementerio, y ya todo terminó, y cuánto falta para eso, 39 años, o la otra opción es retirar de una vez eso, ¿pa' qué seguirlo guardando? ¿Lo retiramos? Sí, claro que vamos a esperar ese gordo, todavía que fuera conocido, no dice, pero vaya, que por lo menos entretenga porque es conocido, ahora retiremos eso, lo retiramos, lo retiramos, lo retiramos, fuera, y ahora en ese espacio donde estaban todas esas peleas de ese, tu papá, todos esos malos ejemplos, ahora coloca cosas lindas, agradables, positivas, puedes colocar a tus hijas, puedes dejar espacio para tus futuros nietos, puedes colocar un paisaje de campo, de campiña bien lindo, de campiña, entonces coloca un paisaje de campiña, o de campamango, o de campampresa, porque si hay de piña, debe dar de manzana también, sí, de campiña, entonces coloque pues un campiña, una campiña, entonces ahora con esa campiña tan linda en tu corazón, ve profunda, a otro momento que anteriormente te haya afectado, viaja profunda, y, y, si, 5, ¿Ya estás ahí? Un momento de tristeza o de miedo o desengaño recuérdalo, siéntelo también cuesta como trabajo No te preocupes, es que lo que a uno le afecta no cuesta trabajo, eso viene solito antes eso nobregándolo, sacar de su cabeza y más entra entonces dejemos que sea tu mente la que lo elija voy a contar de uno a cinco, al llegar a cinco tocaré tu frente y lo que venga solito a tu mente profunda a tu mente inconsciente no necesitas buscarlo lo que te afecta, eso está ahí y sale solito uno dos tres cuatro cinco tres c Entonces busquemos momentos tristes en tu vida Busca profundo en todos los rincones de tus recuerdos y emociones A ver si encuentras un momento triste Un momento triste, muy triste cuando murió mi sobrina ¿Cómo se llama? Juliet ¿Y qué está sucediendo en ese momento? Que la muerte de ella lo escogió por sorpresa Porque ella era muy joven Y no creíamos que fuera a suceder tan rápido ¿Qué sucedió? Y murió en un hospital A raíz de una apendicitis Y pues para todos muy duro y eso realmente me produjo mucho dolor Ubícate en el hospital Cuando estés allí me dices Yo estoy allí, sí Ok Ahora mentalmente pregunta a la Juliet que si ella está muerta Y la respuesta llega a tu mente Porque la comunicación es espiritualmente Telepáticamente Psíquicamente Porque lo que murió fue el cuerpo que tenía Juliet No Juliet Juliet tenía cuerpo Pero ella no era cuerpo Tenía Pregúntale 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 que si ella está bien ¿Dónde está? Juliet ¿Está bien ¿Dónde estás? Dice que sí Maravilloso Entonces ahora sí De la Juliet Todo lo que le querías expresar Y antes no habías podido De alguna manera yo entiendo Pero se generó muchísimo conflicto en la casa Y eso nos afectó a todos Pregúntale a Juliet que si ella se dio cuenta de eso Juliet que si se dio cuenta de todo esto Me dice que sí Pregúntale a Juliet ¿Qué actitud debes tomar Asumir con respecto a eso? Es un poco complicado porque Esa situación De pronto afecta más a los demás Pero pues yo estoy ahí como metida en la mitad Entonces no sé cómo hacer o cómo actuar Juliet Porque yo entiendo eso pero Pero esa generó mucho conflicto Y mucha situación fea en la casa también Juliet ¿Qué consejo le das a tu tía? Que esté tranquila Que esté tranquila Y a tus primas que están hoy aquí ¿Qué les quieren mandar decir? Que está bien Que ya está bien Y que se siente muy feliz Ajá, maravilloso Juliet te voy a pedir un favor aprovechando Que ya se hizo la comunicación Tu tía Sufre de dolores fuertes de cabeza Pide permiso a la luz Para ayudar hoy a sanar a tu tía ¿Autorizó? No me dice nada Juliet Entonces mira ¿Qué es lo que estaba causando Los dolores en tu tía? Tú eres energía Porque tú eres espíritu Y tú puedes hacer Una visualización interior De la cabeza Recorrer todas esas neuronas Y encontrar ¿Qué estaba motivando el dolor? ¿Qué estaba motivando el dolor? También la presión a este lado Entonces mira ¿Qué es lo que está causando esa presión? Mira si puedes liberar la presión Y aplícale el bálsamo mágico sanador Ese bálsamo es maravilloso Es un potente anestésico Es cicatrizante Es sanador Libera Los bloqueos de energía Armoniza las células Revitaliza su poder Entonces aplícale ese bálsamo Donde estaba la presión Y retira el motivo de la presión Sánalo ¿Qué es lo que está causando la presión? 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 Gracias. ¿Ya lo encontraste? Ya. ¿Ya lo retiraste? Sí. ¡Oh, maravilloso! Ahora, Juliet, siento que me puedes ayudar también con tu tía en la nuca. Mira a ver qué le pasó a ella en la vida actual o en la vida anterior en la nuca. Gracias. Qué bueno. Entonces, ¿sientes que en alguna vida anterior la enterraron algún palo en la nuca? Sí. Una espada, una flecha, una lanza. Sí. Hubo un palo. ¿Un palo? Sí. ¿En esa vida era hombre o mujer? Hombre. ¿Y cómo te llamabas en esa vida? ¿Qué nombre viene a tu mente? Él llega a tu mente. Ya. No. Mientras recuerdas tu nombre, dime alguno provisional y después lo cambiamos. ¿Cuál te gustó? ¿Cuál? Adán. ¿Adán? Ok. ¿Adán era una época vieja o reciente? Una época vieja. Época vieja. ¿Y qué fue lo que te clavaron en el cuello? Un palo. ¿En alguna pelea o un accidente? Con una pelea. Un palo en el cuello. Una pelea. ¿Era joven o viejo? Regular. Adulto. Sí. ¿Eras casado o soltero? Como soltero. ¿Con quién vivías, Adán? ¿Con quién vivías, Adán? Como sol. ¿En el campo o en alguna ciudad? En el campo. ¿Mueres a consecuencia de eso que te enterran en el cuello? Inmediatamente no. Ajá. Morré el padecimiento. Hay padecimiento un tiempo. ¿De qué vivías, Adán? ¿De qué vivías, qué trabajabas? Como en el campo. Campesina. ¿Tenías animales? Pocos. Pocos. Tenía pocos animales. Exceptuando eso del palo que te clavaron en la nuca. ¿Tu salud era buena? Sí. ¿Allí, en esa vida, practicabas alguna religión? No. No. Bueno, Adán, ve al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo terminó. ¿Cómo mueres? ¿Cómo mueres? ¿Cómo mueres? ¿Muero tranquilo? Muero tranquilo. ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida que pasaste? ¿Cómo vacía? ¿Una vida como vacía? O una vida vacía. ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Estela? No es un ejemplo a seguir. ¿No es un ejemplo a seguir? No es un ejemplo a seguir. Maravilloso. Bueno, Adán, ve profundo a otra vida que también tenga relación con la vida actual de Estela. Viaja profundo. Mientras llegas allá, te voy a hacer dos preguntas, Adán. Bueno, primera, ¿perdonaste a quien te enterró ese palo en el cuello? Creo que no. Yo me di cuenta que no, porque todavía tenías el dolor como Estela, por la falta de perdón. ¿Le perdonamos de una vez para cerrar ese capítulo? Sí, de una vez. Cerremos ese capítulo, a ver, perdonémoslo. Y yo retiro ya ese palo. Ya lo retiro, ya lo retiro. Ya. Ahora aplica, donde estaba la herida del palo, coloque el bálsamo mágico del perdón. Es un bálsamo maravilloso. Es un poderoso cicatrizante, anestésico, reparador de tejido. Creo que eso para mí afectó las vértebras cercanas. Entonces vamos a sanar también las vértebras. Sanemos las vértebras porque ya retiramos el palo. Aplique ese bálsamo mágico sanador. Aplícalo. Es un bálsamo maravilloso. Ya. Ese bálsamo reconstruye el tejido, revitaliza las células, limpia, armoniza las energías, cicatriza y sana. Y es un potente anestésico. Y es un potente, oxígeno mágico sanador. Y es un potente, oxígeno mágico sanador. Y es un potente. Y es un potente. ¿ya? ya entonces ahora sí, con ese amor que crece más en esa alma Adán, ve profundo a otra vida hombre o mujer no hay límites de espacio ni tiempo, tú eres espíritu me cuesta trabajo llegar otra vida entonces dejemos que sea tu espíritu el que le encuentre alguna vida que haya afectado la vida actual de Estela voy a contarte una así uno, profundo otra vida en la que haya sido hombre o mujer, no importa dos, más profundo tres, cuatro, cinco tengo que ver si se los tienes ok estos están apretados, gracias imagínalo, siente yo no sé si ya me están conviviendo están dormidas profundas ¿sí? profundamente dormidas se durmieron y asumieron que yo es que usted no se va a dormir donde usted se va a ver entonces con quien hablo yo ya usted no la dejó dormir no es que acaso esto es un motel ellas están profundas ellas están profundas pero usted no la dejó voy a contar de una cinco a ver a qué otro momento te lleva a tu mente uno, profunda dos, más profunda tres cuatro cinco 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 Gracias. 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 Queda tu mente. Gracias. Parece como si no quisiera ver. Es como si no quisiera ver Como si hubiese algo tapado que no me deja mirar más para allá Hay algo tapado que no me deja mirar más para allá Ni tampoco sentir Ni tampoco sentir Como un bloqueo, como algo grande Es un bloqueo de algo grande, un obstáculo Vamos a mirarse a la niña, le pasó algo grande Recuerda ese momento de la niña, cuando eras pequeña Y mira su sexo dio algo grande Si alguien abusó de la niña, o la tocó No Observa si a la niña le sucedió algo en la escuela O en algún momento Con su papá o con su mamá En los pelos, la profesora me pegó Observa por qué le pegó la profesora a la niña Porque yo estaba en primera primaria Todos los niños se habían levantado del puesto Normalmente yo me quedaba sentada Pero ese día me paré y todos los niños se sentaron Yo me quedé parada cuando llegó la profesora Y me cogió familia Y me pegó con una regla larga en las manos Claro, porque fue la tía la que vio Sí, fue la única porque yo estaba dándole la espalda Y yo la vi venir Ajá Y entonces se sentaron y yo como no la vi venir Y me quedé de pie Me pegó con una regla larga Y esa regla tenía una laminita Sí, como toda la regla de hace mucho tiempo Sí, era en madera y como 50 centímetros Sí, de 50, porque no era la chiquita, era la grande Y me cogió y me dio reglazas en la mano Ajá Eso para mí fue muy ofensivo Mira Doloroso Mira Lo que te voy a decir es real Y te doy el nombre del colegio, el nombre del profesor Colegio, gimnasio Santa Marta, que ya no existe Ajá Nombre del profesor, el dueño, Rafael Núñez Nombre de su hija, profesora de música, Lucila Pues resulta que el profesor Núñez también me dio a mí con una regla en la mano Pero hoy se lo agradezco Era mi profesor de español Y la pronunciación que tengo Y los libros que he escrito Fue gracias a la enseñanza de él Enseñanza que entró por la palma de mi mano ¿Y por qué entró por la palma de mi mano? Por los reglazos que me daba el profesor Núñez Hoy se lo agradezco Miremos que enseñanza dejó para ti Ese reglazo Que esta profesora le dio a la niña Digo a la niña porque tú no eres esa niña Aurelio, ¿cómo que no soy esa niña? No, no lo eres Y te lo voy a demostrar ¿Este cabello que estoy tocando acá es el de la niña? No No ¿Los dientes que hay en tu boca son los de la niña? No No ¿Estas uñas que estoy tocando acá son las de la niña? No ¿Este esqueleto talla 54 es el de la niña? No ¿Este forro de este esqueleto 54 es el de la niña? No ¿Una gota de sangre de tu sistema sanguíneo es de la niña? No Nada, nada De la niña no quedó nada No existe Entonces estamos hablando de un reglazo que una maestra que tampoco existe Le dio a una niña que no existe Por lo tanto Ya no debiera existir Ese sentimiento, ese recuerdo Tanto que estoy viendo una etiqueta que tiene toda amarilla Donde dice Este recuerdo consumas antes de un mes Y resulta que tiene más de 45 años Qué pena donde el Ministerio de Sanidad mexicano O el colombiano se den cuenta De que estamos guardando eso Ahora con tanto riesgo de ébola Y de contaminantes Tan mundiales que hay ¿Qué se imagina eso? Lo que se puede formar para haber guardado algo tan viejo Que ya no sirve para nada Porque si eso sirviera Yo soy el primero en decirle Estelita guardemos eso Por lo menos lo vendemos a un anticuario Vea, ni un anticuario le compra eso Porque cuando ellos compran cosas viejas Es con la esperanza de venderlas a un mejor precio y ganar Pero eso no lo reciben ni regalado Entonces ni un anticuario Claro está que si a usted le gusta coleccionar cosas viejas Guarda eso ¿O lo retiramos de una vez? No, eso sí ¿Cómo le parece? Lo que le pasa a una niña de más de 45 años Estaba guardándolo ¿Cuándo retiro eso? Con razón Es que este recuerdo consumas antes de un mes Y todos los años que tiene No sé cuándo retiro eso Ya Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en este espacio que quedó libre Coloque cosas modernas, bonitas Agradables Una campiña bien espectacular O una campera Porque también hay camperas Porque si hay campiñas hay camperas ¿Qué colocaste? Una campiña con animales lindas Ah, eso le quedó espectacular Súper Eso sí es bonito No eso que tenía antes ahí también Sí Entonces ahora con eso tan lindo y moderno en tu corazón Ve profunda A otro momento que anteriormente te haya afectado Está bien, ¿no? Entonces vamos a mirar Que está ocasionando eso Busca en la vida actual o una vida anterior ¿Qué te sucedió en la frente? Viaja profunda Tú eres espíritu No hay límites de espacio ni tiempo Muy profunda ¿Qué encontraste? ¿Qué entidades? No hay límites de espacio ¿Qué te pasa con la visita? ¡Viva! Gracias me sigue como olvidando pero no esta parte de acá vamos a hacer algo examina espiritualmente todo tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y observa si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él y hay una sombra se me hace algo como oscuro esta parte de aquí hacia arriba ¿qué encontraste? como algo de sombra en esta parte ok ahora sí voy a tomar con mi mano espiritual esa energía que está ahí la voy a llevar a tu mente la voy a tomar con mi mano espiritual la voy a llevar a tu mente permítele que se exprese quiero saber quién es uno la estoy tomando la estoy tomando dos permítele que se exprese ya hermano ¿llevas poco o mucho tiempo con Estela? mucho ¿puedo saber por qué estás con ella? ¿por qué estás con ella? porque sí porque sí ¿durante el tiempo que has estado con ella ¿le habéis ocasionado inconscientemente algo? tristeza, dolor angustia todo eso todo eso ¿y tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? ¿o quieres seguir en esa oscuridad más tiempo? seis años y dentro de seis años decides ¿o esperas al gordo? ¿cómo que se activa ahí? hermano ¿qué decides? ¿en tu última vida material fuiste hombre o mujer? mujer ¿cómo te llamabas? ¿cómo te llamabas? no, no, sí ¿permites que te ponga un nombre mientras recuerdas el tuyo y después lo cambiamos? sí ¿te gustaría Genoveva? sí entonces te pongo transitoriamente Genoveva entonces Genoveva ¿qué más le ocasionaste a Estela? dolores intensos dolores intensos ¿y quieres que ella te perdone por eso? muy intensos pero ella es mujer y aguanta dolores intensos aguantan partos ¿qué más dolores intensos que esos que los hombres no hemos podido con eso? por eso escogieron a las mujeres ¿quisieras que te perdone por eso? sí bien, déjame un momento con Estela Estela, ¿le perdonas a Genoveva el que haya ocasionado en ti dolores intensos? sí perdonémosla perdonemos a esta intensa a Genoveva perdonémosla, perdonémosla y ahora en ese espacio que quedó libre coloca cosas bonitas agradables, felices, positivas si quiere una cosa bien bonita para poner ahí usted me cayó bien y yo le puedo regalar una foto muy linda que tengo en pantaloneta y chanclas en la playa parezco el tarzán colombiano parezco el rey de la selva si quiere la regalo y la ponía ahí en ese espacio o quiere colocar otra cosa más bonita que esa aunque es muy difícil encontrarla pero la puede poner sí ¿qué vas a colocar? voy a colocar otra cosa bien bonita ¿como qué? a ver luz entonces coloque luz eso sí es innegable luz esa luz mucha luz mucha luz ahora déjame otra vez con Genoveva Genoveva, ¿qué más quieres tú que te perdone hoy Estela? la tristeza la soledad y la angustia bueno la tristeza y la angustia si la soledad eso ya no se justifica no corresponde con los hechos porque el solo hecho de que tú la estabas acompañando quiere decir que no estabas sola y además ella tiene un par de hijas muy lindas y tiene unas futuras nietas y nietos o sea que su soledad no corresponde con la realidad pero la tristeza y la angustia sí entonces déjame un momento con Estela Estela le perdonamos a Genoveva lo que ella está diciendo que te ha ocasionado tristeza y angustia sí perdonémosla a ver yo retiro la tristeza retiro la angustia vámonos, vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre continúa colocando cosas lindas bonitas, agradables, positivas salud salud bienestar bienestar y éxito éxito súper, eso quedó maravilloso ahora con la salud, bienestar y el éxito déjame otra vez con Genoveva Genoveva, ¿qué más quieres que te perdone hoy Estela? el dolor de las rodillas bien, espera yo le pregunto Estela le perdonamos a Genoveva el que te haya causado también dolor en las rodillas sí les perdonémosla también a ver, retiremos ese dolor y ahora en ese espacio que quedó libre puedes colocar cosas lindas bienestar, bienestar, salud fortaleza fortaleza, energía vitalidad Genoveva, ¿qué más quieres que te perdone Estela hoy? la intranquilidad la intranquilidad ¿qué más? los miedos los miedos entonces espera yo le pregunto Estela le perdonamos a Genoveva el que te haya causado el que te haya causado miedos y eso que ella dijo intranquilidad ajá sí entonces perdonémosla porque no sabe lo que intranquilizaba ni lo que miedaba perdonémosla 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 fuera ahora en ese espacio que quedó libre continúa colocando cosas lindas bonitas tengo una foto a la que en internet le pusieron animación digital y me pusieron a mover el esqueleto bailando como la ula me veo espectacular ahí en la playa si quiere le regalo esa foto con animación digital un estudiante de cine le hizo eso con un programita coloquemos entonces coloquemos esa foto creo que fue en la universidad central no recuerdo allá en cine le hicieron esa animación entonces ahora con esa foto tan linda en tu corazón dejando otra vez con Geno Geno ¿qué más quieres que te perdone Estela hoy? ¿qué más quieres que te perdone Estela hoy? la caída que tuvo en la dos celulas primal en el pie izquierdo ajá hace muchos años ok entonces déjame con Estela yo le pregunto Estela le perdonamos también eso ajeno y que te haya hecho caer ay sí perdonemos todo perdonemos todo aprovechando que es el día internacional cósmico del amor y del perdón de las cruzaciones no y es que hoy lo están celebrando toda la galaxia porque es un día muy especial el día del perdón entonces perdonemos también lo del pie ahora en ese espacio continúa colocando cosas lindas bonitas, agradables firmeza firmeza y seguridad al caminar seguridad al caminar y ahora con esa firmeza y seguridad al caminar déjame otra vez con Geno Geno ¿qué más quieres? Estela te perdone hoy no es lo que es esto bien antes de continuar tu camino hacia la luz quisieras perdonar a Estela si ella también a ti de modo consciente o inconsciente te hizo sentir mal sí bien, perdónala tú también y ahora Geno recoge todas las energías que tengas en este cuerpo en otros cuerpos otros lugares otras épocas y continúa tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde vete en paz sube y tú Estela ayúdala también a salir envuélvele una nubecita de luz blanca y la ayudas a subir y la ayudas a subir y la ayudas a subir y la doz y la ayudas a subir y la ۶ hacia la luz que te corresponde ¿ya? ahora todo ese espacio que quedó libre llénalo de luz mucha luz y vuelve a examinar otra vez todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y observa si espiritualmente está todo blanco y observa si espiritualmente está todo blanco ¿cómo está? bien maravilloso entonces ahora que esa luz te cubre te llena, te envuelve te protege forma una coraza protectora que solo el amor, la alegría y la felicidad pueden pasar ahora con ese sentimiento de amor que te llena cada vez más busca profunda en el rincón de recuerdos emociones a ver si encuentras algo más para cambiar o retirar para retirar la soledad la soledad bueno te voy a poner un ejemplo y el ejemplo va a ser con el par de brazos que tú tienes imagina que brazo izquierdo y brazo derecho ya ha mucho tiempo en la soledad y un día brazo izquierdo dijo llevo tanto tiempo solo voy a dar una vuelta por este cuerpo a ver que encuentro y se levantó, se levantó y miró para el otro lado y otro brazo ¡eh! ¿tú cómo te llamas? yo me llamo derecho y podemos ser amigos pues ándele pues órale y se hicieron amigos ¿cómo terminó esa soledad? uno de los dos cambio de actitud ¿cómo termina una soledad en mi vida? uno espero a ver si alguien decide dar una vuelta por el cuerpo y me encuentra o la opción dos voy yo a buscar esa compañía alguien decía si la montaña no viene a mí yo voy a la montaña cosa que a mí me hubiera dado un infarto donde esa montaña le dé por caminar y se viene hacia donde yo estoy imagínese salgo corriendo como el tremendo susto un susto muy hijo de mamá ¿o no? sí pues bien no se trata de que una montaña venga caminando a donde yo estoy pero sí puedo ir yo a buscar la compañía y al hacerlo magia termina la soledad aunque yo estuve buscando en el diccionario colombiano de la Real Academia de la Lengua y decía para que una persona esté sola no debe tener a nadie en 5 kilómetros a la redonda y yo veo que tú tienes hijas veo que tienes futuros nietos veo que bien o mal tienes uno que otro amigo entonces sola no estás ni vas a estar o sea que eso no corresponde con la realidad sustancial cremórica de los hechos que hoy nos ocupan ¿la retiramos? si es que eso no corresponde es como tener un frasco donde dice harina y resulta que lo que tiene es azúcar no, retiremos esa soledad soledad vámonos vámonos, 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 vámonos fuera ahora si en ese espacio te quedo libre ¿qué más quieres colocar? vamos a ver ahora vamos a ver anyway bueno vamos a ver estamos los spirituality y tienes nuestros vamos a ver si los datos estamos vamos a ver si друзья j estas cosas we Puedes poner más luz, puedes colocar un paisaje campesino con animales, una campiña o una canmora. ¿Qué colocaste? Una... ¡Ay, se me escapó! Se me escapó lo que coloqué. Entonces coloco un escapado. Un escapado, una escapatoria. Entonces puedes colocar, por ejemplo, una reunión con el doctor Alzheimer. Sí, se me olvidaba. Una reunión grande. Una reunión bien grande. Bien grande. Y la pueden hacer en el Centro de Estudios Parkinson. De recuperación. Entonces ahora con ese amor y esa alegría que ya brota por tus poros, busca profunda en todos los rincones de recuerdos y emociones a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar. ¿Los obstáculos? Entonces retiremos los obstáculos, aunque puede saltar. Mira, los atletas, yo he visto que ellos no retiran los obstáculos. Saltan sobre ellos. Sí. Tú puedes hacer lo mismo. Sáltalos. ¿Tú mejor? Pero como aparecen así de la nada. No, de la nada tampoco. No exagere. El único que fue capaz de hacer cosas de la nada fue Dios. Y a mí usted no se las tire de Diosa tampoco. Bueno, entonces como dificultades, como cosas que se presentan ahí. Ah, eso sí. Los trajes que no les tengo como... Son retos para vencer, para superar. Por eso se llama superar los obstáculos. Pero ya son demasiados. Vea, más fácil. No, es que lo va a poner, más fácil. Mire, usted no sé si sabe lo que es un fakir. Fakir es alguien que se pone turbante, se quita la camisa y dice que él llegó de la India. Y pone allá en las calles de Bogotá en el centro una tabla llena de clavos. Y se acuesta sobre la tabla. Entre más clavos tenga la tabla, más fácil es acostarse sobre ella. Si tuviera un solo clavo, ese hombre ni siquiera se siente en la tabla. Pero si tiene mil clavos, se puede sentar y acostar. ¿Por qué? Porque el peso queda repartido en las puntas de todos esos miles de clavos. O sea que a cada clavo lo que le toca es muy poquita presión. Entonces, ¿qué son muchas dificultades? Pues la resolvemos por grupo. ¿Listo? Entonces, imagina una tabla llena de dificultades. Y te sientas o te acuestas en esta tabla. Hágalo pues. Si quieres se pone turbante y se consigue una bola de vidrio. Y se pone un nombre bien apoteósico. Madán Casundra. Casundra. Entonces, ahora sí, Madán Casundra. Voy a ver cuáles eran las dificultades que tenía mi amiga Estela. Gracias. Gracias. ¿Qué dificultad le viste a mi amiga? 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 ¿Viste a mi amiga? ¿Qué dificultad le viste 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 a mi amiga? una especie como de fijación con la familia debido a inconvenientes que hay de problemas con los hermanos ¿y qué sucede con los hermanos? hay dos hermanos que tienen problemas de crisis y eso nos afecta a todos crisis nerviosas y de mucho tiempo atrás vienen afectando a toda la familia a todos porque tratamos de ayudarles pero no salen de ahí y la situación sigue, 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 sigue ha sido como una lucha constante desde hace mucho tiempo, hace como unos 30 años pues imagina, no vas a arreglar en media hora una situación de 30 años y más cuando no se trata de ti sino de otras terceras personas sí tú no puedes respirar por otro, sí no puedes aprender a nadar en una alberca por otro no puedes respirar o comer por otro no tú puedes aprender a correr por otro no exacto ese es un proceso que ellos tienen que vivir los puedes ayudar hasta donde tú puedas ayudar pues eso no se ha hecho porque no se ha podido solucionar hasta ahí hemos hecho eso pero entonces eso nos genera a todos y especialmente bueno no solamente especialmente todos estamos como 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 cuando la rima leñita a a un trozo seco ajá entonces todos estamos preguntados de lo mismo y eso pues nos ha generado bastante complicación pues pretendiendo ayudar ajá no sé qué estamos haciendo de pronto lo estamos haciendo mal pero hemos intentado mucho en esos dos casos con ellas vamos a preguntarle a tu sobrina Juliet qué opina de eso pregúntale ella es la hija de precisamente de una de ellas bueno espera a ver qué opina Juliet de la luz que eso es un proceso es un proceso que ellas deben vivir ajá y especialmente se refiere al de la mamá ajá de la mamá en algún momento reconocerá ok pero hasta aquí sí le corresponde a ella ajá estamos de acuerdo ajá tres y vamos a otro momento en tu vida que te haya afectado si es que la encuentras busca en el rincón de recuerdos y emociones la separación de de Ricardo la ruptura y el abandono leí quiero hablar un momento con él permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una tres y cambios uno dos tres cambios Ricardo me das tu versión de los hechos ¿qué fue lo que sucedió con Estela? nada ¿no sucedió nada? para mí nada ok ¿pero ustedes fueron pareja? sí ¿y quién tomó la decisión de irse tú o Estela? yo ¿seguiste visitando tus hijas? no ¿cómo que no? no se supone que era el papá está bien que no haya dejado de sentir por Estela esa relación de pareja pero las niñas son tus hijas sí pero no ya me contestaste ¿qué quisieras tú que Estela te perdone hoy? no creo que hice lo correcto ¿lo correcto? olvídese ¿cómo sí que lo correcto abandonar a las hijas? a Estela no le digo nada porque es una desconocida sí pero las hijas son suyas aunque ya usted por desistimiento propio según la ley colombiana no merece ese título de papá así pues papá la mayor no es hija mía la mayor no es hija tuya pero es que usted abandonó las dos sí no guste disculpas abandonó las dos sí y no me diga que hizo lo correcto cree que era lo mejor porque en manos bellas iban a estar mejor ah sí yo me desencarto y ya no me desentiendo sí así muy bueno tomar esas ah no es que en manos bellas quedan mejor si a todos los que quieren ser responsables le diera por sacar esa disculpa imagínese sí bueno Ricardo me despido de ti déjame con Estela Estela no hay sujeto lo mejor es que saques de tu corazón la rabia el resentimiento porque ni eso merece o sí no entonces retiramos eso sí retiramos esos sentimientos ¿me dices cuándo? ya vámonos 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 fuera más bien en ese espacio que quedó puede colocar mucho amor a mí mucho ¿o qué quiere colocar? muchísimo amor pues coloque pues muchísimo amor y tranquilidad tranquilidad ahora con ese muchísimo amor y tranquilidad busca profunda en tus recuerdos y emociones a ver si quieres retirar algo más y la mamá ¿cómo se llama? custodia ¿y por qué quieres retirar a custodia si ya te está custodiando? pero mal ¿por qué te está custodiando mal? muy mal ¿por qué? ¿qué te ha hecho? solo males y más males a ver un ejemplo ¿qué mal te hizo? influyó mucho en la vida del pasajero aquel el pasajero aquel antes no le hizo un favor ¿qué tal que ese pasajero aquel se hubiera quedado ahí ocupando espacio y no tuviera ese corazón no esté libre por si llega algún príncipe azul a su vida? sí claro está que ya puede ser de cualquier color porque ya los chinos lo hacen rojo o verde además porque en el tiempo eran azules sí entonces el pasajero aquel se hubiera quedado ocupando espacio ahí en ese corazón ¿qué? o sea que custodia hizo bien ¿qué más? sí que se vayan los dos entonces retiramos la custodia de tu corazón ahora retiramos la custodia de tu corazón la retiramos la custodiamos la custodiamos hasta la salida ya ahora ¿qué vamos a colocar en el espacio que quedó libre? alegría alegría felicidad felicidad y paz y paz ahora con esa alegría esa felicidad esa paz en el corazón busca profundo otra vez en todos los rincones a ver qué quiero retirar se fue todo ya se fue todo entonces consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso sí entonces ubícate en ese paisaje de campiña que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar de unas cinco al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo vas a regresar inmensamente feliz poderosamente alegre uno te sientes liviana te sientes ligera como flotando dos sigue regresando te sientes llena de amor de alegría de felicidad de bienestar tres retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo ya no lo necesitas fuera cuatro sigue regresando la mujer más feliz de todo el universo como decía mi hija cuando estaba pequeña más feliz que una lombriz preparada que va a despertar la mujer más feliz cinco despierta que rico que rico que rico que rico tanto que el himno de antioquia habla de la libertad oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra oh libertad sí te siento libre bueno ahora que te sientes libre ¿permites compartir esta experiencia de libertad? sí te voy a dar mis datos permanece ahí mi nombre es Aurelio Mejía estamos en Medellín Colombia hoy 23 de febrero del año 2015 aprendiendo cada día más en el campo de la hipnosis clínica conocimiento que ponemos a su disposición en nuestro sitio de internet aureliomejía.com nos veremos a partir del 15 del mes entrante o sea dentro de 15 días en Miami y posteriormente con Ericut luego en mayo o junio en Italia octubre en México y el resto del país esos lugares no lo recuerdo pero están en el sitio que he mencionado y que repito aureliomejía.com hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.